Vamos con las chicas, aquí veo nueva sangre y ellas van a tener que demostrar esta noche que pueden echar su equipo al hombro para obtener los primeros puntos. Dos de tres. Dos de tres. Si se lanzan al suelo es automáticamente como que salieran. Se preparan, Ecuador entero. Esto arranca a la cuenta de... Uno, dos, tres. Combate. Vamos chicas, así comenzamos el combate de esta noche. Sí, es la primera prueba, están llenas de energía, un fin de semana en el cual han descansado, han estado tranquilas. Vamos a ver si lo logran. Recuerden que el escudo tiene que estar totalmente de lado. Hay quejas por parte de YouLazy, pero su detelo se está guiando, que es lo que está pasando. Invirtieron los papeles, parecían que los azules estaban a punto de salir, pero parece que los van a sacar a los naranjas, señores. Son dos de tres a las naranjas, ahí están, ahí van, ahí van y cuidado. Se lanzó. No, sí, lo hicieron. Primer punto. Primer punto. Azul. Del equipo azul. Dos de tres. Se dijo muy clarito desde el inicio. Ahora, el equipo azul puede ya dejar eso claro o el equipo naranja se recupera en esta segunda vuelta. Correcto. Vamos a ver. Si vuelve a ganar el azul, obviamente ya esta prueba sería azul. Los naranjas están con un pie en la mazmorra. Ahí vemos a John Alex Araba dándole indicaciones a las chicas, a Yuribet, a Andreina y a Liz Mesa. Lo que pasa es que el pollo se fue de juicio. Está enfermo, le sacaron las muelas del juicio, entonces en este momento no puede hablar mucho. Vamos entonces, arrancamos chicas a la cuenta de uno, dos, tres, combate. Y así arrancan buscando el empate las chicas naranjas. Pero las azules no se van a dejar y ellas están metiéndole con todo. Parece que las van a sacar, pero no. Yulisi Coca levanta una pierna, no se cae. Y así continúa, parece que las van a sacar las azules, a las naranjas. Y creen que lo que pasó, parece la va por ahí. Falta una, 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 no volvieron a entrar. Vuelven a entrar señores, que es lo que pasa a las naranjas de Santa Cruz. Ahí va. No la sacó Yulisi Coca. Yulisi Coca salvó esta segunda vuelta y parece que la cosa se va virando porque ahora el equipo naranja obtiene mucha ventaja y mucha fuerza. Están en el medio de todo el círculo. Los solos de costado recuerden no ponerse de frente ante el escudo. Esa regla es de oro en esta prueba. Chicas, azules, ustedes podrían dejar eso claro. Los naranjas con Laila, con Dayanare, con Yulisi podrían tener la revancha. Están dando vueltas, están jugando a variarlas. Parece que las azules lo están logrando. Sigue dando vueltas, se mantienen. Si alguien se cae es como que hayan salido. Así que mucho cuidado, no caer sin zapatos. Los señores, frutas naranjas, las cuatro de los azules. Lo hizo el equipo naranja. Uno a uno. Una vuelta más. Andreina perdió sus zapatos y yo creo que eso la hizo resbalarse más. Ahí perdió uno de sus elementos. No tenía cómo anclarse al piso. Los dos zapatos. Los dos zapatos perdió. Amárrese bien los zapatos, por favor. Pónganse bien los zapatos. Los dos, obviamente, perdían el freno. Las azules. Y ahora sí, señores. Se van a enfrentar. Increíble. Dayanara Peralta se ha puesto firme en el enfrentamiento. Y ella dijo, yo vengo a demostrar que no solamente soy talentosa a la hora de cantar. Una gran competente, sin duda alguna. Las chicas están tomando un respiro. Se pone la cosa sumamente seria. Es un empate lo que tenemos hasta el momento. Chicas, por favor, alístense. Tomen aire. Pónganse bien los zapatos. Y en este momento vamos a continuar con la... Podría ser, y es sin duda alguna, la última vuelta que tenemos. Vamos a ver quién se gana los primeros puntos de esta noche. La mazmorra esta noche. Abre sus puertas para recibir al equipo perdedor. ¿Quiénes serán? Los vamos a ver. ¿Quiénes irán a la mazmorra azules o naranjas? Ay, ay, ay. Mientras unos dormirán plácidamente, otros traen una mala, mala noche. No, usted se va también. El momento decisivo ha llegado. Quien logre sacar su equipo tendrá un viejo más a salvo. Pero arrancamos a la cuenta de... Uno, dos, tres. Rápido, papito, el combate. La mazmorra está esperando, chicas. Imagínense, pero piensen, chicas, una noche entera en la mazmorra. No van a tener cómo sacarse las pestañas, el maquillaje, cómo lavarse los dientes, cómo ponerse su pijama cómoda, estar en su colchón, todo blando, todo calientito. Una noche en la mazmorra los está esperando a los perdedores. Así que, a ponerle ñeque. Así es, Dome, ahí las tenemos a las azules. Vamos, mucho cuidado con no levantarlo, por favor. Tienen que mantenerlo al nivel que tiene que ser. Vemos a los detés, vamos, cómo están. No se agachen las naranjas tampoco, por favor, chicas. Mantengan las reglas todo en orden. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, a ver. Para, producción, yo quiero decir algo. Ignacio. Este, Julio Ignacio. Julio Lacy no puede meter la cola debajo del escudo. Falta para los naranjas. No puede meter la cola debajo del escudo. Me acaba el escudo, no. Es falta, ¿no? Es falta. Lo hizo bien, lo hizo muy bien, sí. Entonces. El problema es que yo me resbalo porque Julio Lacy me alza mucho el escudo y yo no puedo avanzar. Me resbalo. Desde que empezó el juego le dije a Jorge que ya estaba alzando mucho del tablero. No lo estoy alzando, le está pidiendo a Jorge a cada rato que baje el tablero y no lo hace. Dome, pero si hablamos de falta también, Julio Lacy está alzando en la parte de... Ok, falta naranja. Ok, listo chicos, falta naranja. Ignacio ya habló, él está viendo las faltas muy de cerca. Es la única persona que está de cerca y puede meterse en la jugada cuando quiera. Así es. Arrancamos entonces este punto decisivo a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Así arrancan azules y naranjas. Este es el punto decisivo. ¿Qué es lo que va a pasar, señores? Las naranjas están empujando Andreina con toda la fuerza, tratando de impulsar. Esta vez bien atados los zapatos porque cualquier error les puede causar una noche en la mamorra de combate. Laila se está quejando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mucho cuidado, que no se venga el peso encima. Una noche increíble. Tiempo. Sin alzar, chicas. Las naranjas se están agachando. Cuidado con alzar el escudo. No se dejan, no se dejan. Parecía que llegaban las azules a sacarlas, pero se invertieron la jugada. Parece que las naranjas van a lograr sacarlas. Están al borde. Están rozando, señores. Sí, sí. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, la cuida y el color. Naranja, 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 naranja. Los puntos son del equipo de la rija. El equipo naranja en este momento logró la victoria. Ahí estamos, analicemos la jugada. Les dijimos desde el inicio y fuimos sumamente claros. Salir del círculo o caer era la falta y le daba los puntos al equipo contrario.